Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Ya llegó este tan esperado tutorial Que me estuvieron pidiendo muchos De cómo hacer una esquila En el caso, vamos a hacer la esquila mayor Y solo lo que necesitamos es, obviamente, la campana Un lápiz del color que quieran, o del que sea Y cinta, pues de la que sea, ¿no? Lo primero que vamos a hacer Es encontrar el... Bueno, para sacar la cinta Ahorita está a punto de llover Aquí en Jalisco Y lo primero que vamos a hacer es En el medio del lápiz Hay que calcular Que esté en el medio de la cinta La vamos a poner de esta manera Y vamos a empezar a dar vueltas Ah, y lo que le quería decir a ustedes también Es que el agarradar a la campana Tiene que ser del mismo tamaño De... pues de la... Casi del mismo tamaño de la campana Para poder, este... Que girara bien Y ponerle todo el contrapeso Por ejemplo... A mí me sirve mucho Ponerle a veces Si no tiene el yugo Del tamaño de la campana También le podemos poner Un palo de madera Una ramita Algo para aumentar el peso Y... pues también podemos hacer eso Para poder hacer la campana Ya aquí estamos Poniéndolo Y también vamos a fijar por aquí atrás Vamos a darle vueltas Lo muy importante es que tiene que estar El lápiz En esta parte de la campana Para que pueda pegar bien Porque no debe de quedar Ni más arriba Ni más abajo Tiene que quedar en el medio de la campana También lo que pueden hacer Es ponerle así Y empezarle a dar vueltas Con cuidado de que no se les vaya Salir el lápiz Detengan el lápiz Para que no se... Eh... Mueva tanto Bien Y empezamos a dar vueltas No me importa que el yugo No se... Este... No se... Se... No se... Este... No se... Bueno, no lo tape la cinta Lo que importa es poderle poner Este... El... Pues el... Amarrar bien el lápiz con la cinta Pegarlo bien Para que no tenga ninguna complicación Ni nada Por el estilo Para que se pegue bien el lápiz Por ejemplo aquí Le podemos hacer así Y de acá ya lo pegamos así Hay que tener mucha paciencia Eso sí Porque a veces se los enreda el... La cinta Y pues allá andamos bien estresados Amigos Se me va a acabar el tiempo Y... Vamos a hacer... Segunda parte Nos vemos en la segunda parte Adiós amigos ¡Gracias!